Vemos que Shen ha estado un buen tiempo ahí farmeando ¿Ya se canceló el estupido? ¿Qué? Belén, si no se movió ahora Ya ¿Qué es lo que se llama? 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 tremendo pues ahora llega Renekton, intentando hacer algo a Momo, estamos muy bien ahí Llega la ulti de Shen Que Tante ahí Le dan Ese Renekton va a morir Adios allá Oriana muy bien ahí es Ese gank Aquí quitando los wards Con ese ping que pusieron Dragon Esa viana Está haciendo muy bien Los de Mexus Gaming Wow El equipo de Team Majestix está haciendo Dragon Y no tienen ni idea Mexus Gaming ya sabe que se lo están haciendo Y lo intenta robar Es real con la ulti Por poco lo hace Muy buena ulti de real Aquí está Shen farmando Vemos que ya tiene un cinturón de gigantes Karthus ya tiene su catalizador Que es muy importante Necesita ese maná Que no puede hacer nada sin ese maná Muy buena valentización ahí Vamos a ver acá en bots Es real Que parece que va muy bien Ya tiene una build Fale aquí a Caitlyn Que está aquí sus botas de berserker Y un pickaxe Partida muy pareja como las otras Va ganando un poco Fíjense No lo va ganando Team Majestic Es muy importante No deben de Perder eso de vista Ya que las muertes No son de lo todo Importantes Porque el farmeo Es lo que al final Va a venir superando las muertes Uy se saca agarrando ahí esa momo Lo ralentiza la Q Se le empieza a hacer Esa ulti Muy bien Flashea Renekton Va Estunía a Brianna Le lanzas a Q Esa E Renekton Uy Muy cerca Se pudo haber diviado Uy Shen ahí Escapando Esa ulti De cartas muy buena Mata a Brianna Con esa ulti Con un dragón Si Team Majestic Si es un dragón Gracias Gracias Sacartos ahí abusando Dejen el instrumento 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 Uff Esta Team Faze Se ve muy bueno Empieza a remontar Pero se ve la ulti Dejen ahí Intentando hacer algo Pero no lo van a hacer nada Si ni igual Están empatados Va ganando Team Majestic Que en oro Por ese dragón Que se llevaron Muy importante Este es real Necesita ahí Esa velocidad de ataque Que tiene Katelyn Y ve que está ganando Por eso Por esa velocidad de ataque Que tiene Uy Uy Vean Vean Abusando ahí Vean Uy Tiene mucho dragón También Vean 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 Neckton Es muy fuerte Shen Arriba Intentara Shen Farmear Uy Esa ulti Es real Muy buena Para limpiar Para que Keltic No tire esa torre Porque ya le queda muy poca Esa Torre de bot Puede ser Lo que necesite Team Majestic Para llevar ventaja Y vamos a Camu Que va a intentar gankear Pero no pudo Ya que Tienen ese guardo De Team Majestic Y Esa Keltic Abusando ahí Uy Esa torre Ya cayó Tengo Team Majestic Lleva aún más ventaja En gold De la que ella llevaba Esa Katelyn Vemos que se está farmeando Muy bien Tengo 140 minions Esa Katelyn Se Shen Necesita estar un poco más tanky No va a poder hacer mucho Se está haciendo la Sunfire En cambio Renekton Ya tiene esa Sunfire Vale Tiene su voto Y tiene 130 Pes Parece que se está haciendo El gorrete El Rabadon Kartuz Ya tiene un rato Fakes Ya puede aguantar Un poco más Tiene un poco más Kish Chegan a Mumu en su jungla Necesita Necesita más acciones A Mumu Casi no está haciendo nada Necesita marcarse En los buenos ganks Si Nexus Gaming Quiere Llevarles a poco Saldarles a poco de ventaja Ya tienen No hay Vemos que no hay dragon Para ver si ya va a salir Y están limpiando aquí No logran ver ese ward Que tiene ese pink Que tiene ahí Nexus Gaming Y vemos que En mid Aquí Aparece el panel Y todo Team Majestica Por el dragon Todos están ahí listos Para Montar ese dragon Uy ese sac Que buen salto De esa ultima Mumu Que ayuda a Renekton Que se lanza Que buen posicionar Pues ese posicionamiento De Kiltin es perfecto Osea Kiltin Se los está haciendo a todos Muy bien Ese Shen El que agarre es Kiltin No importa Uff Muy buena ulti Y Esa Kiltin Estuvo muy bien posicionada Se pudo hacer a todos Uff 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 Muy apenas Team Majestica Salió hasta La Kiltin se posicionó muy bien Y su Y su personaje Lo pudieron hacer muy bien Vemos que Renekton Se fue allá intentando matar a Tien 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 y este ya se lleva otro otro dragon llevando ventaja y con dos ventajas de muerte y una torreta más eso es lo que después de la victoria de esta Kislin está farmeando muy bien ya tiene Infinity Age muy importante lo que se puede hacer lo siguiente es la Dancing Phantom para hacer más velocidad y ese más crítico que necesita o una Sanguinaria donde venía más para tener más sustain porque eso parece que fue lo que le dio un poquito el Real ya tiene su Sanguinaria para poder tener sustain, eso le va a ayudar vemos que ese Renekton de Team Majestic está aguantando bien ahí intercambiando daño Shen y Renekton, Renekton sale un poco dañado y Shen también están casi parejos, vemos que Shen se maximizó el escudo primero y después la Q tiene la que le puede dar la victoria a Team Majestic, su buen posicionamiento de la Team fue pasada, fue la clave de la victoria vemos aquí a Shen que está apoyando que con su ulti puede ir arriba y abajo cuando lo necesiten sin ningún problema todavía no la tiene lista pero y por eso está bajando en cambio Renekton va arriba a pushar lo que había hecho esa Oriana, esa bolita para activar cualquier momento para juntarlos a todos ahí Renekton está bajando quiere pillar de sorpresa a ellos, podría hacerlo uy esa bolita de muy buena barrera ese Jack saltando muy bien haciendo retroceder a Nexus uy esa ulti, Katelyn queda ahí en medio ese Jack muy buen flash saltando la ulti de zona ese posicionamiento que tiene Katelyn es muy bueno, vean ese posicionamiento Renekton cae Katelyn va hacia allá es a Katelyn uy muy buena, muy buena curada de Katelyn vemos que Shen salva a Real con su ulti pero muere Shen gracias a la ulti de Katelyn Katelyn es muy buen jugador o sea Katelyn va a ir, va a pushar la linea no? Katelyn ahí falló un poquito pues en el emperador estuvo muy bien se nota también el posicionamiento ese Jack también se lo está marcando muy bien aparecer Katelyn quieren que guardean aquí Dragon mira casi va a salir parece y vamos aquí a Team Majestic dominando otra vez ya llevan una muy buena ventaja de oro de 5k y 3 muertes muy importante eso para que Team Majestic vuelva a ganar y quede victorioso en este torneo Nates estuvo tiran la torre de mid muy buena esa están igual en torres vemos a Shen aquí pusiendo la linea de top van a ir a pusiar la linea de bot también deberían ir a pusiar ya sabemos que ya con la vida que va creciendo ya tiene una Warmox ya puede aguantar muy bien este Zack Katelyn ya casi se hace uy ese daño que le hizo a esta Oriana que le hizo a un cerrado muy bien o sea que alguien le hizo a comprarse algo de Lifesteal porque si no así no se va a poder y un poco de resistencia mágica de papel le vendría muy bien y que esa Oriana sí que está muy fuerte Shen está arriba pusheando y va a Renekton a detenerlo veamos que puede hacer Renekton vemos que ya tiene y se compró resistencia mágica para esa Oriana están armando muy bien ese Zack su Warmox a Shanna con su a Aegis of Legends muy importante si evolucionan le podrá dar más resistencia mágica a sus compañeros Kartus aquí tiene casi lo mismo de AP todavía no completa el gorro por eso es que no puede este Kartus entra muy bien es aquel que muy bien posicionado fuera de la ulti de Amumu empieza Katelyn solo van contra Shen ven a Shen no hay tan esta ulti de Kartus puede ser muy buena la ulti de Kartus esa ulti uy muy bien cubierta por Shen vemos que Team Majestic salió victorioso uy esa Katelyn muy bien pero muy arriesgado ahí esta ulti de Hanna muy bien hecha para curar a sus compañeros van a poder tirar esta torre no va es real no va a poder hacer nada Shen llega se tira contra ella contra Katelyn pero no puede ser que hace nada tiene Cleans y vemos que fácilmente puede ir y Katelyn va a poder tirar esa torre fácilmente cuando se le ya tira la pasiva esta Katelyn va a dar la partida si no hacen si no hace nada mexus gaming uy Katelyn ya la va a agarrar puede fallar esa Q muy buen defendido uy agarraron a Katelyn llega sus compañeros a rescatarla Katelyn es muy arriesgado hacer eso vamos aquí al equipo azul a mexus gaming que va a intentar hacerse dragon el primero en la partida de ellos lo descubre Karto llega Renekton y a ver se los van a parar ya los pararon agarran a Mumu Shen es a su ulti casi no sirve de nada no se porque están peleando si los de uy muy buena de Renekton no se porque Katelyn ya va a rampage va muy bien la Katelyn Jack se está saliendo a ver no se le está ayudando es Shen que acaba con Renekton y ya sus compañeros de Team ya le van a ayudar a Zack a realizar ese dragon lo hacen muy rápido muy bien y Shen vaya a guardiar y a ver ya no va a estar el dragon es a Katelyn ya con Shillian y con esas botas evolucionadas puede que sea muy uy tiene mucho poder realmente hay un huracán de Han no hubiera quedado muy bien vean cuánto le bajó de unos autoataques y la Q impresionante no es que se sube muy bien le damos a Mumu que tan tan que ha estado Aegis está una Aegis vamos muy bien zona ya tiene evolucionada aquí Shen trae ahí la Sunfar que le da vida la Brianna en la que vamos viendo trae esa gota está haciéndose ya el Archang vemos que la gota ya está a full ya tiene la evolución vemos a este Renekton muy bien uy que una Spirit Beige muy buena tiene mucha regeneración este SAG tiene Warmux y haciendo el el item de jungle tanque aquí está Orianna en su blue Karthus llega se encuentra con zona intentará ULA ULSI muy cerca Orianna lleva aquí este Shen hace tele para este ward saca para hacer va a saltar lo hace es una Q echa su W Renekton entra llega al tornado de Hana llega llegan todos sus compañeros a Kating la traza poquito vemos esa ultima muy bien Team Majestic está dando todo uy ese Shen que intenta no puede nada contra esa que double kill de Katelyn van a tirar esa torre del top esta Katelyn está muy poderosa ya tiene tropicaxe a lo mejor va por el tropicaxe para más daño aún están esperando a que llegue el equipo ahí va Zack Zack que salta flecha muy buena Renekton que vaya ya muy buena de Team Majestic Sabrina muy buena se defiende muy bien esta Katelyn es exagerante es muy buena hoy la agarra muy buena Katelyn pasea le empieza a dar tiene el rojo no le sirve nada muy buena de esta Katelyn de Team Majestic con ese rojo no hacía nada la puede parar lo que le faltaría es hacerte lo que les digo un poco de Lifestyle para que se pueda curar y así ahorita se podría haber curado y seguir puxeando seguir farmeando pero va muy bien lo está haciendo muy bien uy se ve que todavía quiere más no lo hagas Katelyn esas son las consecuencias a ese poder se nos sube a la cabeza señores no hagan eso que van muy bien vamos a ver este Kratos tiene ya tiene el sombrero el Ravadons tiene la gota ya también cargada ya lista para evolucionarla muy bien para esa resistencia mágica que necesita su equipo por esta Oriana que es la más poderosa que hay ahorita también la Mumu trae ese y vemos aquí Shen y un si el puede hacerla trinidad o se está haciendo si al parecer se está haciendo la trinidad tiene el long sword para el bacteriófago y después de hacerse la trinidad algo muy interesante real algo clásico en el real no muy común ahorita ya casi y para la situación puede que le ayude ese Shen tiene resistencia mágica y Attack Speed muy bien en Shen necesita más vida ese Shen y esa Mumu necesitan mucha más vida Zack se lanza la ulti enero que le da Shen empieza en otra thingfight se ve es la Caitlyn es el posicionamiento de Caitlyn es ahora si agarran a Caitlyn ese Carthus se directamente se suicida para poder echar esa ulti y uff muy buena de real con ese lifesteal ahí Team Majestic fallaron falló Team Majestic se vio que querían ya acabar con esto pero es muy pronto le hubieran de haber esperado y diviar en torre así con esta combinación de ultis es muy mala idea lo que necesitan ya hacer ahorita es guardar tiempo farmear un poco necesitan guardiar más que nada casi no hay guards vemos casi no hay guards tienen uno y todos los tres necesitan más guards se ve que Mexus Gaming ya está haciendo eso está guardiando y Team Majestic tiene un Last Whisper que hay ya esto va a ser muy interesante esta Renekton vemos que ya tiene aquí su guardia un poco de lifesteal que le va muy bien podría convertirla ya a una sanguinaria o a la hoja del rey que les viene muy bien para hacer lifesteal y vemos que Team Majestic se hace uuuh se le robo un mexus gaming este posicionamiento de Keltin impresionante vean ese daño que tiene wow esa ese poder de Keltin es impresionante ahí va esa ulti mata a Mumu con la ulti mexus aunque se llevo el dragon estuvo muy peor esa Keltin tiene un daño impresionante ya casi nada para para Keltin uy ese daño impresionante que tiene esa Orianna también un body staff wow 70 power y tiene ese 35 tiene ese magic penetration muy importante Orianna está muy bien cartos necesita es se bueno tiene spell ramp está haciendo también para que pueda aguantar Max Zack está ahí limpiando baron con oracle muy buena team ahí tiene una ventaja de 10 muertes con casi 10 mil de oro 10k de oro nos va ganando con una torreta ya Keltin ya con rojo ya casi nada la va a poder parar Keltin lo hizo muy bien esta partida ya está casi terminado Cerreal intenta superar Keltin ahí farmeando uy vean la cantidad de minions que tiene Keltin tiene 253 minions casi lo mismo que Orianna es impresionante ese farmeo muy bueno estamos casi entrando a late game ya es casi late game este kartu necesita más penetración aquí oh muy bien ahí vio sacase ward vemos que sac ya tiene aquí nada más que se está haciendo raduin entonces aquí a Shen aquí empieza la team fight uy adiós amor la Keltin esa Keltin se va directamente ya por el reel ese intercambio ahí van el final en el intercambio de daños muy bien es real sabiendo dominar ahí hasta ulti de kartus puede ser muy buena kartus va a revivir sac nadie lo va a poder matar y van a tirar esta torre de mil ahí Keltin se confió mucho debió de haberse quedado con sus compañeros en vez de irse directamente por el real aquí vemos que Shen ataca muy bien pero ya lo que quieren acabar es al parecer tan quito hacer los pantalones y regresar sac está haciéndose los valens aquí muy bien ah uy ya re nector ahí ya casi me lo agarran che no tomas aquí el control de team majestic ante mexus gaming vemos que ahora ya tiene shurelia es un poco tarde vemos que si tiene lo que les decía que ya está haciendo lifesteal ya está haciendo la hoja del rey una muy buen item ahorita mete vemos 500.000 de crítico wow impresionante el nivel de crítico que puede llegar a meter esta que a itlin ya parece que se están posicionando para la team fight tienen que esperar aquí a cartos que va llegando tiene el will ascent muy bien esta oriana que ya tiene seraf embrace eso le va a ayudar mucho mejor serraduin muy bien serranekton sac está por acá limpiando de wards quitando visión del mapa pero debe regresar rápido para poder iniciar aquí sac va poder iniciar sac buen iniciador mando sac como cartos con su ralentización pueden iniciar o hannah con ese tornado y ahí es sac limpiando de wards se la acabó justamente el oracle cuando iba a quitar ese guard va a ir por el blue de cartos impresionante esta partida ya ya está llegando a sus últimos momentos no es cuestión de que empiece la última tinfa y veamos quien es uff ese sheng como sale huyendo de ahí vemos que el equipo de team majestic está regresando y ya están dispuestos a ser varón parece que mexus gaming quiere ser varón pero vieron que este team majestic no tiene visión de varón van a ir a por dragon uy esa guarda que va ahí si van a ir a por dragon los de mexus gaming y se uy aquí agarraron eso adriana uy esa ult de caitlin bueno para iniciar caitlin ahí muy bien posicionada desde atrás dando todo ese daño que hace esa caitlin vean ese daño que hace es impresionante adiós double kill de caitlin ya esa caitlin está muy fuerte caitlin flashea por acá uy mal lanzada esa eh pero lo logra hacer uff